Buenos días, les saluda su hermana Jessy Miguel. Estamos viviendo en un tiempo importante y portentoso. Casi estamos en el hogar, desde el corazón. La matutina del día de hoy, 18 de febrero, se titula, Deje brillar su luz. Tomado de la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el Sermón del Monte, Cristo le presentó al pueblo el hecho de que su fuerza radicaba en la piedad personal. Había de rendirse a Dios, trabajando con Él en una cooperación sin reservas. Las pretensiones elevadas, las formas y ceremonias por imponentes que fueran, no hacían al corazón bueno ni al carácter puro. El amor genuino hacia Dios es un principio activo, un agente purificador. La nación judía había ocupado la posición más elevada, había edificado muros grandes y altos para protegerse de la asociación con el mundo pagano. Se habían referido a sí mismo como el pueblo especial, leal y favorecido de Dios. Pero Cristo presentó su religión como desprovista de la fe que salva. Era una combinación de doctrinas secas y duras, entremezcladas con sacrificio y ofrendas. Se cuidaban mucho de practicar la circuncisión, pero no enseñaban la necesidad de tener un corazón puro. Exaltaban los mandamientos de Dios en palabras, pero se negaban a exaltarlo en la práctica. Y su religión era una piedra de tropiezo para otros. Aunque había tenido una autoridad indisputada en asuntos religiosos hasta ese momento, ahora les tocaba dar lugar al gran maestro. Y a una religión que no conocía límites y no hacía distinción de casta, oposición en la sociedad, o de raza entre naciones. Pero la verdad enseñada por Cristo era designada para toda la familia humana. La única fe verdadera es la que obra por el amor y purifica el alma. Es como una levadura que transforma el carácter humano. El Evangelio de Cristo significa piedad y práctica. Una religión que eleva al receptor de su depravación natural. Aquel que contempla al Cordero de Dios sabe que él quita los pecados del mundo. La religión verdadera resultaría en un desarrollo de la vida y el carácter muy diferente del visto en la vida de los escribas y fariseos. Dios no da luz para que sea ocultada egoístamente y no penetre en quienes viven en las tinieblas. Los agentes humanos son el canal escogido por Dios hacia el mundo. En vez de instruirlos para que oculten su luz, el Salvador le dice a su pueblo, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 16, tomado de la Review and Herald, del 30 de abril de 1895, por Elena G. de Guay. Con este hermoso pensamiento, te hacemos la invitación. Pronto, las numerosas mansiones que nuestro Salvador ha ido a preparar surgirán ante nuestra vista. Muy pronto, cuando Cristo venga, el premio que nos aguarda al final de la carrera cristiana será nuestro, para disfrutarlo por las edades sin fin. En esta hermosa mañana, en este día sábado, sagrado, consagrado a nuestro Dios, en este bendito sábado, como dice su palabra, que es un día de reposo, de descanso, el Señor te hace una hermosa invitación. El Señor Jesucristo te invita a que vengas a Él con amor, con ese amor genuino hacia Dios, con ese amor puro, con ese amor de lo que Él también les predicaba en el monte. Ese sermón tan hermoso que Él les dio en el monte a sus discípulos y al pueblo, Él también nos lo está dando a nosotros en esta hermosa mañana, en este día sagrado del Señor. Él nos invita a que sigamos a nuestro Redentor, que abramos nuestro corazón, que purifiquemos nuestra alma, que seamos honestos, verdaderos, genuinos, ante el amor de ese gran Dios, de ese Dios que nos sana, nos redime, que nos da todas las bendiciones en nuestra vida. El Señor te hace, querido hermano, hermana, familiares, amistades de este medio, tú que estás escuchando en esta hermosa mañana, en este día de reposo, en este día sagrado del Señor, Él te hace una invitación. Que abras tu corazón y vengas a Él, que te entregues, entregues tu vida por completo a Él, que le permitas a Él hacer maravillas en tu vida, bendiciones. Él te quiere dar todo lo que necesitas, le tienes que permitir entrar a Él a tu vida. Él te invita a que lo aceptes como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Roca fuerte, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro Rey que vendrá por segunda vez. Amén. Nos veremos junto al río, Cuyas aguas cristalinas, fluyen puras argentinas, desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, Cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las margenes del río dolo será afín espan, donde hay bellos derubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios.